Listo, aquí podemos ver la clase de fraude que es la plataforma VIX. En unos segundos aparecerá Barbie disfrutando de un delicioso helado. Ahí aparece. Se acerca a tirar la envoltura, vuelve a la cámara, nos antoja a todos el helado. Y se aproximará ahora a la estufa. En unos cuantos segundos, prueba el helado, se dirige a donde está la estufa, toma un pedazo de servilleta y en unos segundos hace su entrada triunfal Bárbara. Entra Bárbara y desaparecen de la escena. Nuevamente, repiten esa misma escena, la plataforma de VIX para engañar y creer que están transmitiendo en vivo, pero no, porque vuelve a entrar Barbie otra vez, comiendo su helado y haciendo las mismas cosas que estaba haciendo antes, probándolo, en fin, volteando la cámara. Ahora, la misma escena anterior. Lo prueba, tira la envoltura, se aleja, otra vez se acerca a la estufa, toma el papel o la servilleta. Disculpen, mis perras. Mis perras están indignadas y entra Bárbara de nuevo. Y justo ahí desaparecen. Y de nueva cuenta otra vez, van a observar que aparece contenta Barbie, como si nada hubiera pasado. Esto en la plataforma VIX, engañando a la gente, creyendo que es 24-7, haciendo lo mismo. Grandísimo fraude. Qué terror. Ahí lo dejo.